Oh yeah, oh yeah, amor Quiero saber, quiero saber Como siempre tu te fijas en mi Si yo estoy enamorado Quiero saber, quiero saber Que tiene el que tenga yo Que la tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque ese día que no está en tu dueño Este dolor lo está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que este fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Y estar contigo a cada momento 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 Y estar contigo a cada後 Y estar contigo a cada 911 Por favor, por favor, déjame a mi amor Dejame entrar, déjame entrar A ti Amor El mismo pastel Y panamá music Con el mismo marcano Haciendo melodías